Bueno, primero de todo, una pequeña presentación de edad, de nombre, de trabajo. Bueno, yo soy Uriola de Alcarte, tengo 24 años. Acabé hace cosa de tres años en el grado universitario de educación primaria y trabajo actualmente en la oscura aquí en ese momento como profesor. ¿Tienes algún tipo de pasión o talento para tener tu nombre en la educación? Pues sí que es cierto que desde pequeño siempre me ha gustado mucho el trabajo plástico con manualidades y pintar y es una de las cosas que considero que se me da bien. No potencio mucho por falta de tiempo, pero sí que trabajo con ello a veces. Además con la escuela pues se me da bien plástica y ahora también en el actual trabajo pues toca hacer manualidades que de vez en cuando vamos haciendo. Muy bien. ¿Y algún otro deporte que hayas practicado a nivel medio profesional o de colegio? Sí, de pequeño, bueno, la mayoría de años jugué a fútbol. Jugué a fútbol en el equipo de la escuela y en el hospital. Que pasó a formarse luego otro equipo y yo estuve un par de años. Dejé el fútbol por eso porque es una cosa que no me... Bueno, llegué a un año ya que no le encontraba la motivación. Tampoco era como el malillo del equipo. Entonces ya dejé el fútbol. Me pasé al tenis, estuve unos 2-3 años jugando a tenis hasta que decidí ya, bueno, empezar con este deporte. El equipo lo comprende un poco porque yo también he estado un poco cambiando de deporte que existe en el fútbol. Haciendo un... Tenta uno en contraste, pero... Al final se acaba en contraste. Es complicado, es complicado. Bueno, lo que me imagino a veces era complicado es llevar una clase de alumno, como no se ha explicado que hacéis más normalidades y así. Me imagino que a veces la clase se salió en juego de todos. Y me pregunto que es más difícil, ser capitán del Museo 23 de la Samboyana o ser profesor de la Samboyana de la situación. Si te digo la verdad y ahora pensando en frío lo que me preguntas, realmente gestionar un grupo de estas edades. Al final los niños acaban siendo niños y por su inocencia ya hablan y hacen por sí solos. Pero la verdad que, bueno, estar delante o gestionar un poco el tema de un grupo, de un equipo deportivo, es una tarea difícil. Siempre he pensado que el rol de capitán se traduce en los 30 jugadores que estamos en plantilla. Que no hay una figura, tan solo es una persona que lleva este nombre para hablar con el árbitro. Pero con el hecho este de ser capitán del equipo, pues es un poco, bueno, que haya convivencia, que haya buena gestión de grupo y que haya un poco confianza entre todos. Y bueno, un poco siguiendo la temática de la docencia y el rugby, ¿crees que se pueden cumplir ambos? ¿Te aporta algo en el rugby? ¿Tú como profesor en educación primaria o al revés? Sí, sí, totalmente. Pienso que el tema de los valores que transmite y que difunde este deporte son vitales en la educación, son vitales en la escuela y sobre todo promoverlos cada vez más. Y bueno, pues potenciar todo esto para que los niños, al fin y al cabo, también crezcan con unos valores y una educación para ser ciudadanos y personas con una base y unos valores que considero que se están perdidos. Sí, bastante cierto que vivimos un poco de prácticos y de valores, es cierto. Por eso, bueno, nosotros remarcábamos mucho la idea, aunque tú has dicho que lo importante es que hubiera como 30 capitales dentro del equipo, remarcábamos mucho la idea como de capital, ¿no? El rugby es un deporte de mucho contacto, sabemos que las revoluciones van muy altas, ¿no? Y en un momento determinado tienes que parar, hablar con el árbitro, ¿no? Sentar la cabeza fría y nos gustaría saber un poco cómo te sientes en estas situaciones, qué se te pasa con la cabeza, no sé, si tienes un método para interaccionar con nosotros. Sí, sí, es cierto que esta situación de crispación, como comentabas, al ser un deporte de contacto, se pueden vivir durante el transcurso del partido muchas situaciones en las cuales te encuentras en una pelea provocada intencionalmente o no intencionalmente, pero sí que existe esta figura y el rol de capital que intenta apaciguar a los jugadores dentro del campo, a pesar y muchas veces yendo en contra de lo que uno le puede mover intrínsecamente por dinero, de decir, podría estar ahí el primero, pero sabes que no se puede desmadrar, que tienes que cumplir un papel y cuando no juegas con este rol de capitán, muchas veces este rol a veces se me ha difuminado y ha desaparecido, pero estando un poco con esta figura, pues yo creo que ya lo llevas por dentro y tienes que ser un poco como el ejemplo en el cual el árbitro se fija en ti y los jugadores al final un poco vamos todos a una y debemos actuar los 15 que estamos en el campo y los que salen los 7 en la misma línea. Por lo tanto yo creo que es una cuestión de gestionar muy bien situaciones porque es muy difícil diferenciar una situación de otra y el peligro que conlleva dejar al equipo con lo menos. Claro, claro. Y en ese sentido de haber llegado a la capitanía, ¿hay alguna manera de estar teclado, se necesitan como unos talones, unos años en el equipo o es por revisión? Yo pienso personalmente que el tema de la capitanía es una cuestión que puede elegir el grupo, puede elegir el staff técnico, en este caso ha sido una decisión del staff técnico, supongo también a veces pienso el tema de la capitanía que es un tema de años de experiencia quizá en el equipo, de años de experiencia en la categoría, de un poco aquella persona que crea grupo, que es capaz de gestionar a diferentes personalidades dentro del equipo. Y pienso que ha sido una cuestión de llevar años en esta categoría, de llevar años en este equipo y practicando este deporte, por lo tanto no ha sido una decisión grupal, sino que el staff técnico me lo propuso y yo encantado de poder llevar esta función. Ahora cambiando un poco de paradigma, más basado en el juego técnico del rugby, nos gustaría saber si alguna vez has jugado en otra posición, ¿cómo te has sentido, si alguna vez has pensado o actualmente piensas que podrías cumplir mejor en otra posición? Bueno, desde pequeño jugaba de Pilar, por las condiciones físicas no me salía de esa casilla, estaba siempre metido ahí en Pilar, pero bueno, vamos creciendo, vamos también desarrollando otras habilidades técnicas y sí que es cierto que me he ido desplazando un equipo en la segunda línea, a pesar de que, bueno, nos encontramos también en un equipo que es equipo de formación, que alimenta mucho a jugadores para el primer equipo y muchos fines de semana nos encontramos con un equipo que es difícil de confeccionar, por las bajas que hay, entonces bueno, he ido pasando por diferentes posiciones, sí que es cierto que en algunas estoy más cómodo, por ejemplo en la segunda línea estoy más cómodo que jugando en la primera línea, pero dependen fases estáticas, pues el tema de jugar de dos, de talona, con las tuchas también me siento bastante cómodo y es un poco, bueno, al fin y al cabo lo que me echen y poder ayudar al equipo en lo que pueda. Sí, ahí también con las fichas te determino un poco, según tu jugador le puedes poner el partido un poco maría, ¿no? Exacto. Y entonces, en la anterior entrevista dijimos a Alberto Millán y le preguntamos también, pues esta misma pregunta de la posición, y él nos decía como que su posición, la de nueve, era como, para él era la posición perfecta porque lo dominaba a varias letras del pueblo. Lo dominaba mejor porque se controlaba, como dijimos en el pasado. O sea que eso es, ya hablabas tú tampoco el director de orquestra, que lo dijiste. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Pienso que es el vínculo perfecto y el enlace perfecto entre los delanteros y la línea. Es quien, como me comentabas, marca el ritmo del juego. Si se quiere jugar rápido pasa por sus manos, si quiere darle calma a la cosa pasa por sus manos. Por lo tanto, es un poco el cerebro del equipo quien piensa que toma decisiones junto al 10 y es un poco quien, bueno, tiene la función sobre todo de dirigir a 8 jugadores de la delantera, que no es una tarea fácil porque tienes que estar muy asentado, muy capacitado para eso y sobre todo una persona muy rápida a nivel de toma de decisiones, que es lo que se pide. La pregunta así como más pequeña tuyita, que ya te digo, no es nada. ¿Existe como este cierto pique entre posiciones? Es decir, porque al final a veces da la sensación que el 10 puede llevarse un poco más la fama o ahora ha ido cambiando un poco el rol del que chuta, ya no hay muchas posiciones, pero ¿hay cierta esa sensación como que al final del partido es un poco el que es más conocido? Sí, puede ser porque al fin y al cabo pasan muchos balones por su mano. Los delanteros apenas tocamos balones en un encuentro. Sí que somos muy importantes en las clases estáticas y en ciertos momentos del partido, pero sí que el 10 o el 9 o cualquier jugador de la línea puede destacar más respecto a los otros. Yo creo que el pique este es un poco más interno, es un poco más a nivel de entreno, que digamos a la mierda quizá los de la línea y comprarnos un balón, jugar nosotros con uno, que nosotros tenemos el nuestro. Es ese objetivo común, pero bueno sí que desde fuera puede darse eso, darse a entender que es un poco quien se lleva más o quien ofrece más espectáculo, pueden ser los jugadores de fuera de la línea que no los delanteros. Y esto es una pregunta ya un poco más personal, no sabemos si tienes algún tipo de ídolo deportivo en el mundo del rugby o ¿qué es el líder del rugby? Bueno, como deporte siempre he tocado, bueno, he tocado fútbol, tenis, en este caso rugby también actualmente. Como líder o persona a seguir en el mundo del deporte, soy muy fan y valoro mucho la tarea que lleva a cabo Rafa Nadal. Como tenista pienso que es un deportista ejemplar a nivel de sacrificio, a nivel de valores, de méritos, de constancia. Es una persona que en el mundo del deporte creo que ha dado mucho al deporte y el deporte, bueno, también se lo ha devuelto con los títulos que él mismo ha logrado. Y creo que sería como una referencia a nivel de lo que puede llegar una persona a conseguir. ¿Qué le preguntarías? Si tuvieras la oportunidad de que ahora de repente te lo traemos aquí, ¿qué le preguntarías, libertad o solidaridad? Más que preguntarle, quizá le propondría un reto y sería capaz de cambiar, ya no de deporte, pero de imaginarse que no es un deporte individual, sino que tuviera que formar parte de un deporte colectivo. La diferencia del deporte a nivel individual con el deporte colectivo creo que es abismal, aunque hay un mismo objetivo que es la competición, pero sí que le propondría poder formar parte de un grupo y de trabajar como grupo. A ver si sería capaz de demostrar lo que ha demostrado. Seguro, seguro, seguro. Y a nivel así también más individual, actualmente eres capitán del Sub-23, y no sé, ¿cómo piensas que, bueno, te gustaría financiarte en el primer equipo? ¿Cómo piensas que podrías llegar a ello? Bueno, mi situación actual es centrarme en el equipo Sub-23. Este año tenemos un nuevo reto, que es esta competición nacional Sub-23 en España, que queremos ser los campeones este año por primera vez en esta competición. Y mi objetivo a nivel personal, lo tenía marcado como un objetivo hace un par de años, que era poder disfrutar algún encuentro con el primer equipo de este club. Tuve la oportunidad y la gran suerte de poder disputar cinco partidos con la primera plantilla de la Samboyana. Y bueno, este fue mi reto. Evidentemente sí que hay ambición a nivel deportivo de poder superarme, pero no lo transformo ni lo traduzco en un poder llegar al primer equipo en sí, sino en poder, bueno, ayudar y crecer aquí más aún como persona, como jugador, y poder aportar también a los chavales que van subiendo sobre todo. Ahora que estás comentando el tema de esta nueva competición, que es el primer año, que si no me equivoco, jugáis las mismas jornadas y los mismos equipos que el primer equipo. Necesitáis un mínimo de 8 personas, sub-23. Correcto. Me gustaría saber, porque ha sido una decisión que ha tenido cierta polémica por parte de otros clubes y demás, me interesa saber la opinión de este club, si ha estado a favor, si ha tenido algunas dudas. A priori era una propuesta que se veía con muy buenos ojos por el hecho de dar la posibilidad a jugadores jóvenes de poderse formar durante unos años para luego poder dar el salto al primer equipo de cualquier club de España. Y desde el club sí que se apostaba por esta competición, por esta liga. Sí que quizá no se estaba de acuerdo con la manera en la cual se llevó a cabo. Todo fue muy precipitado, muy rápido. Se pusieron de acuerdo entre clubes en una reunión de la ferencia de Esmeralda de Rugby. Pero bueno, desde el club se ve con buenos ojos, el entorno lo valora muy positivo para los jugadores de la casa y los jugadores que van subiendo. Quizá necesita esta competición afianzarse en el mapa de Rugby en España y darle unos años para ver cómo funciona si generalmente tiene este rendimiento y el objetivo de ser clubes formativos que puedan potenciar canteras en España. Y por tanto la opinión del club, opinión personal en su momento y no sé si hoy en día llevando creo que ocho jornadas que lleváis. Correcto. ¿Ha cambiado tu opinión? A nivel personal pienso que ha sido una gran oportunidad en estos ocho jornadas que llevamos para darnos cuenta de la situación y del nivel actual de Rugby en España. Creo que es una lástima que nos encontremos con equipos que tengan dificultades para construccionar una plantilla para poder viajar. Los recursos económicos evidentemente en este mundo del rugby son muy escasos y pienso que es un poco un retroceso en ese sentido de vernos con muchas diferencias respecto a otros equipos. Y a la vez una gran satisfacción ver que este club ha apostado siempre por la cantera, ha apostado siempre por la escuela, por formar jugadores. Y al fin y al cabo se está viendo que tienes una plantilla de 45 jugadores para el sub-23 de la cual tienes que convocar a 22 jugadores y se quedan 13 jugadores siempre fuera. Entonces creo que tiene un punto bueno y un punto negativo en este respecto.